qué tal cómo están excelente tarde qué gusto que en estos momentos te estés conectando a través de plataformas digitales mi nombre es rosalía torres y me quedo contigo a lo largo de estos minutos de la mejor información recuerda seguirnos en rosalía torres noticias y el mundo real noticias igual manera en twitter en spotify en youtube en todas partes estamos haciendo todo un esfuerzo por estar al pendiente de la información pero sobre todo de informarte las formas las cosas de forma diferente a pesar de las amenazas a pesar de los mensajes hardcore que me puedan mandar con mensajes por las notas que sacamos o sea nosotros sacamos notas a veces o hacemos una denuncia y no pensamos en que esa persona se va a molestar y que en un arranque de locura puedan mandar mensajes disque afables pero realmente con amenazas o sea para qué con qué fin o sea con qué fin al final nosotros publicamos las cosas y ya si las personas tienen que ver o no tienen que ver ya no es rollo mío yo al final como periodista pues saco saco la información no entonces si lo quiero lo quería decir lo quería comentar porque bueno estamos haciendo algo diferente estamos haciendo periodismo digital libre y bueno este en este andar en este ajetreo pues no es nada fácil no es nada sencillo sobre todo en un país donde matan periodistas como si nada donde pasan tantas cosas y donde quedan tantas cosas impunes entonces pues bueno sabemos que eso es un riesgo pero aún así lo hacemos con el corazón nada más de informar de informar sin afán de más ni de nada de informar pero bueno ayer se registró tremenda lluvia nos sorprendió a todos duró mucho lloviendo mucho mucho yo creo que unas casi dos horas no lluvió con truenos con relámpagos con vientos y bueno pues obviamente los baches afloraron aún más las calles nombre terrible tenemos estos vídeos que nos compartieron en el grupo de del chat de rosalía letores noticias donde estamos bueno pues al pendiente de ustedes con la información y bueno la noche de ayer derivado de las lluvias un repartidor de comida rápida se accidentó al chocar contra un árbol que cayó a causa de las lluvias y fuertes vientos los hechos ocurrieron a las 20 con 30 en el bulevar villabonita y paseo de la paz en el fraccionamiento villabonita el afectado quien se identificó como jonathan say de 30 años dijo que transitaba por el bulevar en mención a bordo de una motocicleta y chocó con el tronco un árbol que se encontraba tirado en el camino a causa de la colisión el repartidor se ocasionó lesiones en distintas partes del cuerpo fue auxiliado por la cruz roja y trasladó a un hospital agentes de tránsito tomaron nota y elaboraron el informe correspondiente lo bueno que este chavo pues está bien está con vida obviamente lesiones pero bueno fíjate por un árbol y luego súmale que no hay alumbrado público suficiente en la zona en la arboleda de vía bonita como muchas otras colonias que están en penumbras que qué está pasando ahí con servicios públicos no se han dado cuenta que están fallando las lámparas por cierto tenemos una foto también de los paneles solares de la carretera internacional esos paneles se instalaron en la administración de rogelio díaz brown sobre algunas la california es una de ellas y también la carretera federal 15 ahora nos compartieron estas imágenes donde pues se lo robaron se robaron los paneles ya se habían robado algunos hace algunos meses citos pero pues ahora siguieron robándose los cosas como como no se dan cuenta no o se ponen con 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 las camionetas con grúa como como lo hacen sin que nos demos cuenta esto o bajo que ostentan no cuántas bodegas con lámparas o con este tipo de paneles estarán guardadas en el municipio es lo que quisiera saber hay lámparas paneles guardados los quitaron los del municipio o lo quitaron los rateros a ver servicios públicos y por qué porque está fallando tanto el alumbrado en las colonias porque si tú en tu colonia no hay luz no hay hay lámparas hundidas mándamelo por favor en el chat de rosalía torres noticias y mándamelo a los comentarios en los comentarios del en vivo voy a hacer un solo reporte una sola denuncia de lo que está de lo que está pasando también ayer le cayó un árbol a un vehículo en la laguna del náiner y la realidad es que los árboles de la laguna muchos de ellos ya no tienen vida útil no es la primera vez ya incluso mató a una persona en alguna ocasión un árbol de la laguna entonces digo cuando está lloviendo y todo eso no es un lugar seguro seguir en la laguna no es un lugar seguro san de inmediato muévete quiero hacer una denuncia por cierto en el área de la laguna que de hecho vamos a ir a tomar un vídeo ahí el aquino no la calle de la laguna la que está del lado derecho no a la vuelta ok sobre el aquino está hasta el gorro de baches se han dado cuenta no hay un muro de contención que proteja a las personas que van caminando corriendo andando por la laguna el otro día te lo juro andaba yo preocupada ahí en la laguna caminando por ver eso pero el cuadro de los carros cayendo a los baches en una de estas se le sale el eje se le sale una llanta un carro no puede controlar el volante y que es lo primero que va a pasar ahí caerse y a quién se va a llevar a los niños que andan las bicicletas a los adultos mayores literal es un tema que tienen que ver lo mismo en la curvita de la laguna están arreglando un carril de ahí pero el carril que quedó súper angosto está lleno de baches los carros de ida y de vuelta conectan todas las colonias que están en ese sector es una zona súper concurrida vuelvo a lo mismo súmale que no hay un muro de contención o algo que proteja que el carro no baje a la laguna pues mínimo arreglen estas ruas para que no haya que se caiga un carro ahí que se pierda el control del volante y pase una tragedia mayor acuérdense que se los dijo mi vez una loca pero por qué si no estoy loca un poquito a veces que me enojo pero de verdad ahí va a pasar un accidente no está bien el alumbrado público está hasta el gorro de baches que venga un foráneo de esos que vienen de hermosillo y por querer cortar este camino por obregón dobla por esa zona caigan un bache pase algo se lleva a alguien muere alguien póngale ojo a eso los del ayuntamiento es una zona muy concurrida en vehículos y también por los peatones por los ciudadanos de verdad de verdad se los digo otra el tema de los árboles que por cierto a ver enlazana pancho mendoza para saber desde cuando no ven el tema de los árboles con ecología no porque otro árbol cayó lo bueno que cayó en un vehículo pero no cayó arriba de una persona o que la persona estaba arriba de su vehículo si la persona hubiera todo arriba de su vehículo resguardándose de la lluvia lo mata entonces saber ecología desde cuando no hacen un reporte del estado de los árboles de la laguna de la arboleda de cocoris que también ya mató una persona cuando le cayó encima un camión se acuerdan de eso también eso también pasó pasó le cayó un camión urbano un árbol de la arboleda de cocoris y mató un cristiano ya tiene algunos años que pasó eso creo que el del árbol de la laguna mató pero a un muchacho no a un muchacho o un señor y un muchacho que eran hijo y padre de familia no recuerdo bien voy a buscar esa esa nota pero ya es peligroso no es una zona segura entonces para que tengan mucho cuidado lo mismo para quienes quieren dar la vuelta por el parque para que esté más larga el tramo de caminar y hacer ejercicio que se van por la orilla del parque pasa lo mismo la calle esa está llena de baches muchísimos también corren peligro ahí y más súmale que se bajan por por la calle la gente esa zona está de cuidado de cuidado con lo que está pasando ahí así que les voy a dejar ese reporte pendiente porque yo no quisiera no quiera mira en esa curva que hay en un bachímetro en una llanta carro nuevo 2021 ves a bueno pudiste controlar el volante no te no te fuiste de de frente contra la gente que iban andando ahí en esa zona o sea está de verdad está peligrosa esa zona los cáteres salen sobrando igual que los hundimientos y pavimento de por sí muy cateado buenas tardes la ciudad está destrozada esa obra de la leguna es muy insegura para los ciclistas por el estado de la calle yo creo que protección civil pasó de noche para no ser preventivos yo también de verdad es un tema que tienen que entrarle las autoridades ya garantizando la seguridad tienen que ir más allá a ese tema para tratar de evitar que suceda alguna tragedia de verdad en ese lugar bueno no nos contestó pancho mendoza vamos adelante con la información luego de la lluvia registrada ayer protección civil los bomberos seguridad pública y personal del ayuntamiento atendieron una serie de reportes en apoyo de la ciudadanía el cambiado de la cfc cayó al suelo por los fuentes vientos sobre la calle miguel hidalgo y el hoy heroico mi colegio militar de la comisaría de esperanza un espectacular caído sobre la carretera obregón esperanza el derrumbe de parte del techo de una vivienda en la colonia benito juárez por la calle ignacio allende esquina con constitución además de la caída de un árbol por la vicente guerrero y ostimuri asimismo se atendió el incendio en un transformador por la calle michoacán esquina congaleana en la colonia comoripa la caída de un árbol por la calle francisco villanuevo y bulevar las torres así como la asistencia vial por parte de tránsito municipal en el paso a desnivel de la calle 200 y sufragio así que ese es el resultado de las lluvias de anoche para que lo tengas bueno presente en lo que pasó la jurisdicción sanitaria número 4 llevó a cabo la jornada gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos durante esta semana esta dosis se aplica perros y gatos a partir del mes de nacidos dos veces por año por medidas sanitarias la aplicación de esta vacuna en modalidad drive-thru los dueños de las mascotas pueden acudir al centro de salud en la calle durango en donde se encuentra el módulo desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde la jornada concluirá el próximo sábado sin embargo permanentemente se tienen dosis antirrábicas para las mascotas yo estaba y yo fui y la gente se baja tampoco es así como que drive-thru te pones en el carro por la gente se bajaba y llevaba a las mascotas o sea no te puedes poner ahí en el carro porque obstruirías toda la calle durango entonces pues pero está padre es rápido llevas a tus animalitos y los vacunan y bien hoy ya se vacunaron a los menores amparados con la dosis pizzer estuvimos por allá tras haber presentado el recurso de amparo ocho menores en ciudad abregón y dos más en hermosillo fueron autorizados para que este día se les aplicara la vacuna anti-covid pfizer óscar gonzález ulloa abogado de estos menores informó que es uno de los motivos que se presentaron como argumentos fue el riesgo de contraer la enfermedad que se incrementaba por el regreso a clases presenciales además de que algunos de ellos tienen enfermedades como distrofia muscular y diabetes señaló que se enviaron dosis de la vacuna al centro de salud para que los menores pudieran vacunarse luego de que sus padres firmaran una carta responsiva por los efectos que puede tener el biológico en los menores agregó que hay 15 amparos más en espera de sean autorizados para poder tramitar esos amparos se tiene que presentar la curva del menor y su acta de nacimiento así como la credencial del lector del padre de familia y el formato de solicitud de la vacuna vamos a verlo estamos de hecho ya comenzó la vacunación ya han ingresado alrededor de cuatro menores uno de ellos con una atrofia muscular acudió a recibir el biológico las autoridades sanitarias encargadas de la aplicación de la vacuna han sido muy amables y muy atentas en las necesidades de los menores y hasta hoy hasta ahorita pues se ha llevado a cabo la vacunación sin ningún contratiempo se autoriza son están amparados 15 menores en el estado representados por mi persona el día de hoy se autorizaron ocho menores aquí en cajeme dos en hermosillo este uno de ellos no va a poder recibir el biológico porque está enfermo contra coví entonces uno de ellos este desafortunadamente tendrá que esperar a recuperar su estado de salud y para ser apto para la aplicación de la vacuna precisamente uno de los argumentos que solicitamos de la necesidad de la aplicación de la vacuna fue porque se incrementaba el riesgo de contraer la enfermedad debido a las clases presenciales eso fue una de las causales que presentamos ante el juez que era necesario porque se estaban exponiendo pues a áreas de riesgo no porque por el contacto natural que tienen los menores bien pues ahí está ya la decisión de cada padre de si vacunarlos o no vacunarlos hay mucha gente que que bueno que se asusta ahorita de hecho cuando vi la mande la nota a varias personas que bárbaro los papás que esto que el otro pero bueno ya incluso las autoridades en eeuu han señalado que quien se está analizando lava la vacunación de los 6 a los 12 años con con pfizer entonces vamos a ver qué es lo que sucede por lo pronto bueno ya arrancó esto en cajeme y con el fin de garantizar a ver esta nota de verdad de verdad de verdad o sea para empezar ayer anduvo maría dolores del río quien es secretaria de seguridad pública del estado de sonora estuvo también lucy navarro gallegos el secretario del ayuntamiento de cajeme el alcalde javier lamarque este estuvo también cándido tarango secretario de seguridad pública municipal estuvo protección civil etc 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 estuvieron una reunión a puerta cerrada privada en donde bueno estuvieron viendo las estrategias en materia de seguridad para cajeme espero que con esto empiecen las cosas a ser diferente ahí está la foto ahí está la foto que está apareciendo en pantalla pero también bueno se dice por ahí le estuvimos hablando a esta la presidenta de canaco y bon llamas que por cierto no nos respondió porque se dice se dice que tuvo comunicación con maría dolores del río y ahora que veo esta nota pues entiendo que si la hubo porque pues es lo que prácticamente dice o sea se vino toda la comitiva pesada del estado a efectivamente garantizar la seguridad del campeonato mundial de béisbol su 23 o sea de verdad sí y esto se ocupaba que pasara para que garantizar a la seguridad que jodidos estamos que este sea el principal motivo o sea si no hubieran venido extranjeros de todo el mundo no estaría toda la carga pesada la caballeriza pesada del estado del municipio atendiendo este tema prioritario que tenemos meses años pidiendo a gritos o sea si canaco no lo hubiera dicho a los delincuentes que se cesara la violencia diez días para no dar mal imagen de la ciudad no hubiera esto pasado me pregunto esto yo porque es lo que a mí me dan a entender con con esta nota es lo que me dan a entender con el fin de garantizar que el campeonato mundial de béisbol sea todo un éxito en sonora y particularmente en cajeme se establecieron los mecanismos para brindar una estancia segura a las delegaciones participantes y la estancia segura de nosotros los cajemenses qué onda qué onda o sea qué bueno o sea es de paul que cualquier persona de cualquier parte del mundo pudiera venir a cajeme porque es una zona segura pero para empezar tenemos que hacerlo con nuestra propia casa por garantizar la seguridad de nuestros habitantes entonces a mí me llama mucho la atención cómo se da la simulación cómo se da la simulación en estos casos cómo caen en este juego de la simulación o sea esto yo lo hubiera esperado antes de esas desafortunadas declaraciones que dio la canaco y si es verdad que maría dolores del río le habló para ponerse a la orden o al revés a la presidenta de canaco pues qué bueno al final canaco aunque toda la gente estuvimos en contra de la tontería que declararon pues funcionó funcionó porque te habló la secretaria de seguridad pública porque vino toda la caballada pero los que vivimos aquí que jodidos estamos o sea tenemos que andar simulando que somos un municipio seguro cuando en el fondo no es así es lo que me molesta o sea todo el año que 10 días todo el año todo el tiempo para la gente de cajeme para la gente que votó por ustedes y obviamente como dominó la seguridad en la zona segura va a llegar a que cualquier persona diga que aquí se garantiza que es un municipio seguro que es un estado seguro entonces digo en la intención del boletín que bueno pero yo no tengo por qué ponerme a aplaudir les que hicieron eso por nomás por el campeonato ese no es el motivo realmente que debe de ser importante que debe ser importante andar quedando bien con extranjeros cuando lo primero que tienes que hacer es garantizar a tus ciudadanos la seguridad señores sí o no sí sí o no sí tienes que gritar hermano y es que sí que sí que sí pero bueno eso me molesta las dependencias que simulan las acciones de gobierno que simulan o sea en fin no me voy a enojar porque hoy cumplo cuatro años con el ponte chula y ando feliz por eso porque se dicen fácil pero han sido bien difíciles y recuerda que puedes maquillarte y peinarte y más en ponte chula express agenda tu cita y luces miran yo traigo ahora en una trenza así inspirada en el quinto elemento de bruce willis miren está súper así futurista mi trenza para que vengan aquí en el ponte chula express bueno pues bueno denuncian baches y drenaje colapsado en providencia otra otra conquistaría que está bien bien jodida y es providencia de verdad la gente necesita atención no nomás es pueblo y aquí no nomás es esperanza no nomás es cocory providencia cuando les va a tocar ver la luz ciudadanos hacen llegar este reporte en donde señalan el mal estado de las calles de la comisaría de providencia a raíz del drenaje colapsado que por varias semanas aqueja la zona y afecta a los residentes es en las calles fino suárez entre francisco javier mina y jose portís de domínguez en donde hay una fuga de agua y baches justo en donde se hace la parada la línea 3 del transporte público bien bueno pues si busca el gobernador alfonso durazo mayores inversiones para sonora para promover el relajamiento económico de sonora y atraer mayores inversiones sostuvo en un encuentro realizado con la secretaría de economía federal con la delegación mexicana de inversionistas ahí bueno en esta reunión estuvo la titular de economía tatana tatiana cloutier luz marina de la mora subsecretaria de comercio exterior y héctor guerrero subsecretario industria y comercio y se logró un acercamiento con el sector privado estadounidense para fortalecer relaciones comerciales y la atracción de inversión así que bueno es parte de las gestiones que está haciendo el gobernador alfonso durazo y este jueves en sesión del congreso del estado se presentará la iniciativa para el matrimonio igualitario en sonora propuesta por las diputadas celeste tadey de morena y roselena trujillo de movimiento ciudadano la iniciativa propone reformar el código de familia en estado de sonora para modificar las partes donde menciona que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y sustituirlo por dos personas lo que permitiría que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio la sesión se llevará a cabo este jueves en el congreso del estado y se transmitirá a través del canal de youtube la propuesta será presentada por las diputadas y se pedirá que sea tratada como de urgente y obvia resolución para que sea aprobada en esa misma sesión y se dispense el trámite de comisiones esta iniciativa ya ha sido tratada por la pasada legislatura la diputada yumico palomares de morena presentó la iniciativa pero no fue aprobada en comisiones al no alcanzar la mayoría debido al fallo de internet de uno de los diputados no tiene internet no tiene niño no tiene internet con lo que ganan los diputados por favor quien lo viera la colonia con lo que les va a llegar de aguinaldo que por cierto andan demandando al congreso del estado los diputados de la pasada legislatura porque no les dieron finiquito y ni lo correspondiente a la guinaldo una buena lana que no les han dado y se dice que va a haber una demanda colectiva con este tema al congreso del estado de sonora eso se los paso al costo al costo de lo que está sucediendo hoy el hit y ya se le olvidó quien la parió en el tema de la política y fue obviamente andrés manuel lópez obrador la cuarta transformación pues ya se le olvidó a la periodista que como periodista creo que sí es muy buena sonorense pero muy polémica le voy a entregar un libro que trata sobre una relación entre el poder político y el poder del crimen organizado precisamente entre abrazos y balazos tiene ahora la palabra la senadora pues ahí está lilly teyes haciendo estos señalamientos en donde bueno le da una copia del padrino a rosicela rodríguez secretaria de seguridad pública federal en donde bueno ella dice la unión entre el poder político y el poder del crimen organizado dice lilly teyes en esta bueno en esta sesión ahora del pan lilly teyes no pero empezó en morena de hecho fue suplente de compitieron al senado no ella y alfonso durazo como fórmula como fórmula al senado y este alfonso durazo y va al frente lilly teyes como suplente y cuando bueno entra andrés manuel lúpez obrador gana deja la senaduría a lilly teyes y durazo entra a la secretaria de seguridad pública o sea a ese a ese pelo no a ese nivel que ahora bueno aborrece a la cuarta transformación que políticamente es la que la vio nacer es la que la la hizo la hizo y la vio nacer y ahora bueno ella aborrece su pasado político y le dice que hay unión entre el poder político y el crimen organizado en méxico y le da este libro a la secretaria de seguridad pública federal vení con esto concluyo el podcast de esta tarde no sin antes decirte que compartan nuestros contenidos los comentarios los reacciones y sobre todo que nos siga siguiendo muchas gracias